En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521-1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com. Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón. Y bien amigos, continuamos en el programa en la Mira Lima Norte, 9 de la noche con 17 minutos. Y ya saben, hay que recordarles que somos la primera plataforma informativa con información de lo que está ocurriendo en Lima Norte y también a nivel nacional. Y si usted se perdió el programa en la Mira Lima Norte que difundimos en directo de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, puede vernos mañana de 7 a 8 de la mañana, de 12 a 1 y en la noche nuevamente de 9 a 10 en directo para todo Lima Norte. Así mismo también nos puede seguir a través de las redes sociales, puede ingresar a la página web del canal www.gang-mediotv.com y también puede visualizarnos a través del facebook.com slash en la Mira Lima Norte y el twitter, puede escribirnos también en el twitter, arroba en la Mira Lima Norte. El teléfono del canal 531 11 59, nosotros gustosos vamos a tocar sus denuncias, quejas o sugerencias y también dar a conocer de la problemática de cada punto de su distrito. Y el pasado 9 de agosto se realizó una asamblea pública en el distrito de Los Olivos. El día de ayer sacamos un pequeño fragmento donde se dieron a conocer las principales demandas de los pobladores. Hoy vamos a sacar otro informe donde el doctor Abraham Vélez Aguilar ha señalado y ha rechazado la manera de cómo el alcalde Felipe Castillo viene dando la espalda a las problemáticas del distrito. Veamos de lo que se trata este tema y también de la manera de cómo ha reaccionado el señor Vélez con respecto a la posición tomada por el alcalde Felipe Castillo, quien el domingo fue echado, en todo caso fue echado de esta reunión porque lamentablemente fue invitado a las 3 de la tarde y llegó 7 con 20 minutos de la noche. Veamos este informe. Junta Vecinal Probeña, que se realizó el pasado domingo 11 de agosto bajo la presidencia del doctor Abraham Vélez Aguilar y el profesor Alberto Terrones, tuvieron como adjetivo defender los derechos de los pobladores de Los Olivos respecto a las obras que se ejecutarán en su distrito como el proyecto Plan Vías Nuevas de Lima y la construcción del estadio municipal presidida por el alcalde Felipe Castillo. En estas instancias, que hace más o menos 35 años, el alcalde dejó en el intercambio vial que está entre la Canta Callao y la Panamericana Norte, 190 mil metros cuadrados. Lamentablemente, en el año 2007, coludido el señor Castañeda Lozio con la urbanizadora Pro, fabrican la situación crítica de la municipalidad y le dicen que no pueden comprar los 190 mil metros cuadrados y que estarían atentos a cualquier otra propuesta que pudiera hacer la urbanizadora. Con la asistencia de más de 400 pobladores, según informaron los postores, los dirigentes de la empresa Odebrecht ya tenían conocimiento de las imperfecciones, pero continuaron con la obra. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos llama severamente la atención? Que en todo este proceso participa la señora María Glave, con quien el año pasado hemos estado en constante comunicación para que resuelvan este problema, para que se impida este atropello, pero la señora no nos hizo caso. Simple y llanamente, como dicen en el argot popular, nos tonteó, nos ha tonteado a todos los dirigentes que fuimos. Y ahí han aprobado seguramente este plan de vías nuevas de Lima y le han otorgado la ejecución a la empresa Obrecht. Nosotros no tenemos nada... Otro tema que se trató en la Junta fue la obra que viene ejecutando el burgomaestre Felipe Castillo en uno de los extremos de la Plaza Cívica, donde por iniciativa propia y sin consulta a la población, inició la construcción del Estadio Municipal, obra que fue rechazada por unanimidad por los vecinos aledaños de la zona. ¿Pero qué gana en esta situación el alcalde de Los Olivos? Se supone que el alcalde de Los Olivos debió ser el primero en ponerse en alerta, llamar a la población, señores, hay este tema, ¿qué hacemos? ¿Va a alterarse la situación de vivienda que ustedes tienen? Él se queda callado. Se ha quedado callado. ¿Y por qué se ha quedado callado? Porque logra un acuerdo. Su partido logra un acuerdo con Luis Castañeda Locio. Otra situación que se dio en la reunión fue la invitación del alcalde Felipe Castillo, que estaba pactado a las 3 de la tarde, pero inexplicablemente llegó a las 7 y 20 de la noche. La comunidad proeña, luego de deplorar la conducta del alcalde Felipe Castillo, señalaron que debido a los graves problemas que se han suscitado en el plan Vías Nueva de Lima y otros que son propios del Distrito de Los Olivos, acordaron trabajar y comprometerse con la organización de la Asamblea Vecinal Distrital. En primer lugar, hemos invitado a la constructora Obre de Eche. Bien, esto es la reunión que se ha realizado, la Asamblea ha realizado el día domingo 11 de agosto y es el señor Abraham Vélez, quien ha hablado fuertemente con respecto a la posición del alcalde Felipe Castillo y también de la ex-regidora Marisa Glave, quien estarían conociendo este tema del intercambio vial que la empresa Odebrecht estaría ejecutando en los próximos años. A esta hora de la noche, Luis Yumpo, nuestro colega, director del periódico La Noticia Renovada, nos va a dar una información porque el día de hoy se desarrolló una conferencia de prensa en el Distrito de Carabaído. Luis Yumpo, buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas noches. Un saludo a los amigos en La Mira Lima Norte, en GAP TV, Canal 97. Canal líder de Lima Norte con importantes noticias y que verdaderamente viene revolucionando esta parte de la televisora en Lima Norte. Efectivamente, Aldo, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Distrito de Carabaído, específicamente en el local, para separar definitivamente a tres de sus militantes, tres militantes del PPC, que son Roberto Rojas Barrón y de los regidores Johnny Tomás Jaimes y Domitila Canchaya Tonama, ex militantes hoy, ahora, del PPC. Uno por robo, por ladrón, así le han puesto, así lo hicieron hoy día en la conferencia de prensa, y los otros dos regidores por deslealtad al partido y a la gestión del actual alcalde de Carabaído, Rafael Álvarez Espinosa. La secretaria distrital, la señora Isabel Estupillán Carreño, estuvo acompañada por Eudoro Maldonado Berrún, secretario provincial de Lima Norte del PPC, y ellos hicieron la conferencia de prensa señalando, pues, una serie de detalles por respecto a esta separación definitiva, y que es la primera vez que se separa a militantes del PPC en esta parte de Lima Norte. También la señora secretaria distrital, Isabel Estupillán, señaló, pues, de que este señor Roberto Rojas se le ha separado del PPC por ladrón, así señaló ella, porque se le encontró, pues, saliendo de una habitación en el distrito de Miraflores, sacándose una laptop y celulares de pertenencias que no eran de él, y que verdaderamente un canal de televisión lo filmó y se hizo un escándalo como militar del PPC roba laptop a un funcionario en el hotel de Miraflores. Es por eso que el Tribunal Departamental de Ética y Disciplina de Lima del PPC ha visto conveniente, pues, por separar con resolución 008-2013 a Roberto Rojas Barrón por haber, pues, robado una pertenencia que no era de él. Asimismo, con resolución 003-2013, han separado definitivamente, pues, a los actuales regidores de la Municipalidad de Caraballo y que pertenecían al PPC, Domitila Canchaya Tonama y Johnny Roger Thomas Jaime, por haber, por deslealtad, dado, pues, de que ha venido sucediendo una serie de actos, según señalaron hoy día en la conferencia de prensa, de parte de estos dos regidores de la Municipalidad de Caraballo, en contra, pues, de la gestión que viene llevando a cabo el alcalde Rafael Álvarez, e incluso han presentado algunas solicitudes de vacancias contra el alcalde y contra algunos regidores, tomando el nombre de otras personas, así señalaron el día de hoy, y que verdaderamente, pues, estas dos personas venían siendo la piedra en el zapato, señalaron, para el desarrollo y el progreso del distrito de Caraballo. El día de hoy, ya estas tres personas no pertenecen al PPC, han sido expulsados, y para, y para, este, una nota anecdótica, este, Aldo, repartieron, un día antes, repartieron unos volantes, donde señalaban, pues, expulsados, la foto de los regidores Johnny Thomas y Domitila Canchaya, y a la vuelta del volante, la foto, pues, de Roberto Rojas Barrón, unos volantes que se le preguntó en la conferencia de prensa a la secretaria de Distrito, si ellos se tomaban... Bien, esto es el informe que nos ha dado nuestro colega Luis Jumpo, donde ya han oficializado, en todo caso, la expulsión de dos regidores y un militante del PPC en el distrito de Caraballo. El informe nos detalla que han sido, en todo caso, separados uno por robo y los dos regidores por deslealtad hacia la gestión del señor Rafael Álvarez Espinosa, alcalde del distrito de Caraballo. Una pausa y continuamos. En la Mira Lima Norte llega gracias a... Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria, frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llábanos al 535 75 16 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima31.com. Visítanos y no te olvides de pedir tu Janet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también, con almuerzo karaoke. Javibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas, con Girón Simón Bolívar, entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533 0487 o al 980 7383 26. Javibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531 43 38 o al 9889 78 745. ¡Gracias!